Al menos 22 presuntos delincuentes detenidos, fue el saldo de un enfrentamiento a balazos, entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional, en Tizapan el Alto, Jalisco. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron la mañana de este jueves, en las calles de la comunidad de Mismaloya, en donde los uniformados realizaban recorridos de vigilancia cuando los efectivos detectaron un vehículo con actitud sospechosa, por lo que emprendieron la persecución hasta que los tripulantes ingresaron a un domicilio, de donde comenzaron a disparar. Los uniformados repelieron la agresión y después de un intercambio de balas controlaron la situación. Trascendió que tras el enfrentamiento, elementos de la Guardia Nacional incursionaron a más de 100 domicilios en la región, y detuvieron a 22 hombres, a quienes les decomisaron armas largas y cortas de diferentes calibres, y fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en Guadalajara. Cabe destacar que durante el operativo de traslado de los detenidos, se detectaron algunos intentos por realizar bloqueos. Finalmente, se presume que los detenidos serían integrantes del cártel de las cuatro letras.